Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Casadigo Sánchez, curso segundo semestre de Medicina en la Fundación Universitaria Navarra y el día de hoy les voy a venir a explicar la anatomía del mediastino. Para empezar, diremos si conocer la anatomía topográfica del mediastino tiene mucha importancia ya que nos permite realizar una orientación diagnóstica sobre cuál estructura u órgano puede estar afectado. Nos puede explicar el porqué de los síntomas que presenta un paciente y en dado caso de la exploración ubicarnos en las posibles relaciones para evitar daños peligrosos. Como límites tenemos en anterior la cara posterior del esternón, el posterior un plano tangente de la cara posterior de los cuerpos vertebrales o al ligamento vertebral común posterior. En el superior tenemos el plano horizontal que pasa por la orquilla esternal prolongada hacia la primera vértebra toráxica. En el inferior el diafragma y por último el lateral dos planos, el derecho y el izquierdo, que pasen a nivel de las pruebas mediastínicas respectivas. Seguimos con las divisiones del mediastino. Este espacio a su vez que ha dividido en dos regiones, en el mediastino superior y en el mediastino inferior, separadas por un plano horizontal que conecta el ángulo esternal o del uvis y la columna vertebral. El mediastino superior, este, ocupa la región cuyo límite superior es el orificio torácico superior y su límite inferior es el marcado por el plano imaginario. Y en el mediastino inferior, este se divide en tres porciones, en el anterior, medio y posterior. En esta imagen, podemos ver como el ángulo del uvis separa el mediastino superior y el mediastino inferior como se los he explicado anteriormente. Bueno, el mediastino superior tiene como contenido el esófago, la tráquea, el pimo, el conducto torácico, el callado de la aorta, el tronco venoso, brachiocefálico derecho e izquierdo, la mitad superior de la vena cava inferior, ambas cadenas simpáticas, ganglios simpáticos, arteria subclave carótida, vena cava superior, nervio vago recurrente y fresco. Luego, tenemos el mediastino inferior, que este, como ya se los había dicho, se divide en tres partes, el mediastino anterior, medio y posterior. El mediastino anterior tiene como contenido el pimo en el niño o remanente tímico en adulto, numerosos glándulos linfáticos, el tejido graso, la porción anterior del diafragma, las arterias mamarias internas y las arterias diafragmáticas. En el mediastino medio tenemos como contenido el corazón, el pericardio, la mitad inferior de la vena cava inferior y desembocadura de la vena ácido. Tenemos la vena pulmonar derecha e izquierda, el nervio frénico, los ganglios y vasos linfáticos, tráqueo bronquiales y por último el hilo de cada pulmón. En el mediastino posterior tenemos como contenido el esófago, el conducto torácico, la aorta descendente, la vena ácidos y amigásicos, el tronco nervioso simpático, el nervio vago y frénico y por último los ganglios linfáticos numerosos. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero que hayamos aclarado todas sus dudas en la cajita de información. Les estaremos dejando todas nuestras redes sociales para que nos sigan y espero haber aclarado sus dudas. Muchas gracias. Gracias.